Y créanme que este hombre sí ha puesto bullangueras a más de una, incluyendo a Erika Buenfil, que hace tiempo declaró que eran amiga novia, a mi novioso, ¿cómo le dicen eso? Amigobios. Amigobios. Amigobios de Luis Miguel. Dice que fue un romance fugaz, pero no tan fugaz porque hasta fue y fue a asistir a uno de sus conciertos, obviamente, en la Ciudad de México. Y según los propios videos que la actriz compartió en sus redes sociales, se la pasó de maravilla. No obstante, ayer nos las encontramos y pues había que preguntarle, ¿no? ¿Qué pensó después de esa tremenda caída que sufrió su ex? Vea lo que nos contesta. Si yo doy aquí el ranazo, me va a dar risa. Mientras no termine lastimada y no pueda caminar al cuarto día. Pero ayer dio función perfecto. Pues qué bueno, se cayó desde el piso. Luego esos plásticos, esa decoración resbalosa, el humo que echan, zapato nuevo. Hola, todo nos ha pasado. Pues no pasa nada, qué bueno. Es un ser humano normal. Muy guapo, como siempre. Creo que está disfrutando mucho lo que está viviendo. O sea, para él hay que ser una experiencia formidable, que a través del tiempo y de tantos años de carrera, tener todos los conciertos fue en un lleno total. Mira, yo creo que esa caída ha sido el resultado de lo mucho que está disfrutando esta gira. Sí, de acuerdo contigo. Definitivamente. De que se entrega. Pero me hubiese gustado también ver su reacción después de la caída, que él le dijo al público. Pues mira, se ve que se para otra vez y ya primero está cantando. Llegó el guitarrista, el bajista, se le pusieron ahí y siguió cantando ahí un ratito. Eso estuvo padrísimo. Es buena actitud. Claro.